La llegada del hombre a la luna, el triunfo de Lucho Herrera en la vuelta a España, la visita del Papa al país y el 5-0 de Colombia Argentina en Buenos Aires, hacen parte de la memoria histórica de la televisión colombiana. Pero, ¿qué recuerda usted de la pantalla chica? Cuando eso no había control para poderlo cambiar el canal, tenía que uno levantarse de la cama e ir a voltearlo, uno cogía como poquitos canales. Recuerdo que teníamos un televisor blanco y negro. La avenida del Papa, impresionante la avenida del Papa, todo el pueblo salió a las calles, el que no tenía televisor dejaba que sus vecinos se acercaran y miraran en la sala de su casa. ¿Cuál fue su primer recuerdo con esta caja mágica? El primer recuerdo, creo que Betty la Fea. Yo me acuerdo mucho de un programa cuando chiquito, que se llamaba Séptima Puerta, un programa paranormal. De la televisión, los mejores programas, los de humor, el chinche y los primeros sábados felices. El 13 de junio de 1954, el presidente Gustavo Rojas Pinilla inauguró la primera transmisión. El servicio lo prestaba al Estado y se ofrecían contenidos educativos y culturales. Le hablo del año 58 tal vez, era con mis hermanos y era una sensación y era la atracción de verla, poderla ver en los raticos que lo dejaba uno la mamá, porque de resto era estudiar. De ahí en adelante, son muchos los sucesos que han acontecido en estos 64 años y que han quedado en la retina y en las anécdotas de los colombianos. Cuando eso no existía el control remoto, siempre había que levantarse uno y voltearlo, y a veces cuando uno apagaba el televisor quedaba un puntico pequeñito, de eso me acuerdo yo cuando era niño. El 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión. La fecha fue fijada por la Asamblea General de la ONU en 1996, conmemorando la celebración del primer foro mundial de la televisión en las Naciones Unidas. La televisión colombiana en esa época, eso era lo que unía a las familias colombianas, y lo que va a empezar a unir a las familias colombianas cada vez más y a encontrarnos como ciudadanos, como ciudadanos digitales, es la conectividad. La televisión evoluciona y RTBC, los medios públicos, evolucionan también. Estamos haciendo contenidos arriesgados, nos estamos atreviendo a innovar, y lo está el público, lo ha aceptado muy bien, dándonos buen rating, y la crítica también ha hablado de nosotros de manera favorable en Colombia, fuera de Colombia, y además nos han premiado. La televisión, un medio vigente que permite seguir soñando y que continúa siendo una herramienta importante de orientación, canalización y movilización de la opinión pública. Gracias. Gracias.